¡VOLVÍ! Él decía que me dejaran sus preguntas porque iba a hacer un preguntas y respuestas Y como yo ¡Oye! ¿Quieres ver algo grandioso? Pero bueno, después de todo eso ¡ASCLEOSO! ¿Quién dijo eso? A ver, ¿Quién Dijo eso? ¡Yo tengo razón! ¡Nunca subes videos! ¡FLU! ¡Ahh! ¡Amigo! ¡Nunca aprenden! ¿Ya en serio? Vamos con la primera pregunta ¿Odias a algún youtuber? No, en realidad no Siento que todos los youtubers son igual y merecen el mismo respeto Menor o mayor depende Pero todos merecen el mismo respeto A menos para mí A nadie me cae mal Tú te puedes ir un poquito a la concha ¿Por qué siempre me pierdo los videos? ¡Ay! Ya me... Ya me cansé de tener que repetir esto muchas veces Al entrar a un canal de YouTube Hay un botón rojo que dice Suscribirte Ok, pues Le haces click Y luego hay otro botón Que es una campanita Ok, le haces click Y así No te pierdes los videos ¿Qué va primero? ¿La leche? ¿O el cereal? Ok, para los que no lo saben Yo estoy estudiando en Harvard Así es Soy un médico profesional E investigador al mismo tiempo Que estudia y trabaja en Harvard Así que Es una pregunta que muchas personas me hacen Y realmente quiero saber ¿Qué va primero? ¿Si la leche? ¿O el cereal? Así que voy a observar por 5 horas seguidas Un plato de leche con cereal Muy bien Después de una larga investigación Y varias horas de ver ese cereal Tengo la respuesta Y la respuesta es Tu mamá ¿Por qué te inspiraste a hacer directos? Creo que la pregunta es ¿Qué te inspiró a hacer directos? Ok, persona, youtuber, etc Bueno Creo que la persona que más influyó en eso fue Este güey Dile a Capitán Gato Que quieres entrar al Nugget S&P ¿A ustedes les gusta verme sufrir, no? ¡Ay, Dios mío! Ok Ya lo mandé Y... ¡Ay, Dios mío! Menos mal que nunca contestó Este comentario que le escribí Se lo mandé El jueves 5 de enero Y no fue de este año Creo que fue de hace 2, 3 Y lo hice por una razón Y es porque Me olvidé de hacer este video Pero yo como ya tenía esto Pues Decidí Hacer el video de Preguntas y respuestas ¡Ay, Dios mío! Maldito suscriptor El que me hizo escribir esto Menos mal que él no verá este video Ni nada de eso ¡Ay! Este güey mandó una lista entera Bueno, son 4 preguntas No es tanto La responderé ¿Quién te inspiró a ser youtuber? Ok Ojo con la pregunta No la confundan con la otra La otra me preguntaba ¿Quién me inspiró a ser directos? Él me está preguntando ¿Quién me inspiró a ser youtuber? A crear mi canal Etcétera, etcétera Bueno El responsable De Que yo haga Mi canal de youtube Es Mira Sinfonía Es mi youtuber favorito No hace falta decir mucho Creo que Algunas de mis De mis frases O personalidades que digo Están muy reflejadas ¿Quién fue tu primer suscriptor? Ok Yo como todo un youtuber Eh... Respetable Honorable Mediano en suscriptores Mi primer suscriptor fue Mi mamá ¿Jugaste a algún Crash Bandicoot? Espera ¿Te refieres a Carlos el topo que gira? Si en realidad si he jugado el remake del 1, el 2 y el 3 Estás muy buenos Pero los controles y algunos niveles son estresantes ¿Cómo estás? Digo, bien ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿Hace falta decir más? ¿Cuál fue tu primer juego que jugaste? ¿Cuál es tu primer juego que jugaste? Uff Creo que este ya se lo saben la mayoría Cinco noches donde Alfredo Otro más que me mandó una lista Mira, ya me quiero dormir Son las 12 y 19 de la noche Y bueno, voy a contestar rápido Mi propósito en la plataforma Y de hecho sigue siendo mi principal propósito Es darle una sonrisa a aquellos niños que tienen días duros O tienen una enfermedad irrevertible O niños con cáncer, etcétera, ¿sabes? Sacarles una sonrisa antes de alguna tragedia Es lo que más me gustaría Y es mi propósito Definitivamente mi juego favorito de Super Mario Es el Mario 64 Y el Mario Galaxy La verdad es que son dos juegos espectaculares La verdad es que son buenísimos El Odyssey también me gusta Pero... No me quedo conforme ¿Jugaste algún Kirby? Sí, en realidad sí Jugué el primer Kirby, creo No, no O el segundo Era uno que estaba en el Nintendo DS No me acuerdo el nombre, la verdad ¿Cuál fue tu peor experiencia que tuviste en Internet? La verdad Nunca he tenido una mala experiencia en Internet Todo está muy tranquilo Todo está bien Lo máximo que podría decir Que me ha llegado como a asustar Es que una vez vi un iceberg de Internet El cual tenía videos muy terroríficos Y me daban pues miedo Entonces no podía dormir Pero ahora que los veo Es como que Con esto me asustaba Ay Dios mío Y bueno Eso ha sido todo el video de hoy Yo soy Capitán Cashew Espero que les haya gustado Yo a Me Quiero Dormir Encima le tengo que poner música a este video Ay Dios mío Soy Capitán Cashew Bye All right All right I spent five nights At Freddy's Hayes Hayes Help me Hey, where did our new Freddy